Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer ¡Suscríbete al canal! Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!